Bueno, a ver, la economía que tenemos creo que ya la estamos viendo todos con el bolsillo y con todos los desequilibrios macroeconómicos que sabemos que existen. Creo que después del ballotage lo que sí se define es cómo se van a abordar los problemas y cómo Argentina va a tratar de lograr algún plan de estabilización para ordenar un poco este caos económico y financiero en el que vivimos desde hace ya largo tiempo, digamos, con un fuerte deterioro quizás ahora al final de este ciclo de... Pero yo le pregunto, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Va a haber una devaluación grande? ¿Qué es lo que ustedes, como entendidos en la materia, entonces sucederá? A ver, si uno se fija en los valores del dólar, claramente el valor del dólar oficial, que es aquel que está en 350 pesos con toda la inflación que hay y con lo que cotiza el resto de los dólares, claramente uno dice, bueno, esto ha quedado muy relegado, muy desasado, y es muy probable que haya algún tipo de reacomodamiento. Pero no es más que un sinceramiento, porque fíjese que lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses, digamos, ¿no? El Ministro de Economía actual le está permitiendo a todas las empresas, en este último mes, por ejemplo, liquidar sus exportaciones, un tipo de cambio equivalente a 550 pesos. Después hay un montón de empresas que importan bienes, que tienen que pagar aranceles por sobre el precio del tipo de cambio oficial, por lo tanto están, no importan los 350 pesos, sino importando aquellos que lo logran, lógicamente, porque hay pocos dólares, a un valor más alto. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en algún momento después del balotaje es un sinceramiento de esta situación que ya estamos viviendo hace varios meses, digamos, ¿no? El tema es... Perdón, sinceramiento de esta situación. A ver, ¿qué sería el sinceramiento? Un dólar más alto de 350, lo que realmente muestra las pizarras, digamos, ¿no? Me imagino un dólar más cercano a la zona de 500, 550 pesos. Ahora, lo que dejó la evidencia clara de lo que pasó en agosto, después del día posterior a las elecciones, paso, es que si uno hace una devaluación o un sinceramiento de ese precio, un tipo de cambio oficial, si era un plan económico, claramente eso rápidamente va a la inflación. ¡Gracias!